¿Qué usted cree de la población que debe hacer con tanta delincuencia que hay en estos momentos? Buscar uno por uno y a jolcarlo a toditos. ¿Cómo te dice? Buscarlo uno por uno y a jolcarlo uno por uno a toditos. Se siente, en el momento que lo ha atracado, se sintió impotente. Tranquilo, no puedo hacerme nada. Me dan un tiro, me matan y se perdió todo. Tranquilo, llévese lo que usted quiera. Pues yo lo tengo grabado, yo tengo cámara de seguridad cuando quiera. Cuénteme de la cadena, ¿cómo fue? Por eso quise llevar, le enganchó con lo de él, se llevó el pedazo nada más. La otra me cayó por acá ahí. Solamente le llevó un pedacito de la cadena. En cuanto estaba valorado, ese fue ahí. Se ve más o menos... De ahora, ¿verdad? No, claro. Según la cámara de seguridad, ¿tú tienes un negocio ahí? Sí, yo tengo un negocio y digo ahí mismo. ¿Ese fue dónde? Pastor Bellavita. Pastor Bellavita. Mi celular. Esto se lo llevaban, me dan. Muchachos jóvenes. Muchachos jóvenes. ¿Llevan? Muchachos jóvenes. Sí. No. ¿Ese fue en la calle o fue en su negocio? No, ya llovía cerrado el negocio y estaba el señor La Vega. Ah, se echaron. Ahí se aparecieron. No, lo estaban acechando. Ya llovía cerrado y estaba La Vega. No, ya llovía cerrado. No, ya llovía cerrado. ¿El número suyo me di? Alberto Operalta, Pedro. O Pedro Peracho. No, Alberto Operalta. Me dicen Pedro. Ok. Gracias, mam. Gracias. Esperamos que no lo vuelvan a traer más. No, no, no. Ya llovía cerrado. Estos robos. Sonidos. Los porcaitos.